Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeter, gente, y en este caso vamos a ir con los mazos más jugados del meta actual tras la llegada de la 1.2. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Bueno gente, en este caso deciros que las cosas han cambiado, por un lado sí, pero por otro lado no, ¿vale? También os recomendaría que echaseis un vistazo al último vídeo que hice explicando el meta actual, ¿vale? Que aproximadamente será de unas dos semanas de antigüedad más o menos, porque la mayoría de mazos que comento en ese vídeo y que ya se jugaban entonces los seguimos viendo a día de hoy. Esto sería por la parte que no ha cambiado. Por la parte que sí ha cambiado tenemos nuevas incorporaciones, lógicamente, sobre todo todas aquellas cartas que han sido retocadas Y por supuesto también han variado los números de los mazos que se jugaban antiguamente, algunos se juegan ahora más y otros se juegan menos Y por supuesto, pues muchas de ellas debido obviamente a los últimos cambios del parche 1.2 De todas formas, gente, no me quiero enrollar demasiado, básicamente se está jugando lo que tenemos en pantalla, no hagáis caso de pasajeros al tren y agro-antiagro, ¿vale? Son mazos míos, pero estos seis mazos son los que están dominando en cuanto al porcentaje, ¿vale? De lo más jugados, es decir, que se ha reseteado hace poquito la database de Mobalytics, por lo tanto todavía tendremos que esperar un par de días a que todo se estabilice Pero de momento ya se han jugado unas cuantas miles de partidas, por lo que estamos en un punto en el que podemos decir que mucha gente se ha interesado por el juego con Vladimir, ¿no? Después de ese bufo, así como se empieza a ver alguna aparición de Shen, ¿vale? Monstruos Marinos es uno de los mazos que ya conocíamos del meta anterior, pre 1.2, digamos Que ha cogido mucha fuerza, se sigue jugando y no solo se sigue jugando gente, sino que se juega bastante más, ¿vale? Comentar muy rápido que en esta versión de Monstruos Marinos, que también coincide con ser justo la más jugada Es la que veníamos arrastrando del meta anterior para contear esos mazos de agro, por lo que tenemos buenas fuentes de curación con las garras, los lamentos Ya hemos visto también nuestro sapo espinoso, también tenemos el 3-2 con robo de vida Y por supuesto tiene la incorporación de 3, ¿vale? Esta es la versión que más se está jugando Vladimir Sejuani es la versión que más se está jugando de los mazos con Vladimir La que lleva 3 copias de cada uno de los campeones Y sobre todo, basado en la asesora Trifariana, aprovechando esa ventaja que nos dan los aliados de 5 de poder o más, ¿no? Con muchísimo bosteo, con el golpe selectivo para quitarnos unidades molestas de por medio Y Capitán al Asalto, que yo creo que es una carta que llevan todas las versiones de este mazo De todas formas, si queréis ver un mazo de Vladimir Sejuani en acción, gente, os recomiendo el vídeo que subía hace un par de días con mi versión propia Porque ya no creo que se trate simplemente de moda, ¿no? Y que queramos todos probar el campeón, sino que la verdad es que se ve bastante fuerte y funciona bastante bien Por supuesto, el agro burn, no voy a hacer ningún comentario más Ha bajado bastante el uso, pero se sigue viendo Y sorpresa, gente, con Fiora Send, que ahora comentaré, pues, bastante más a fondo Pero sí que tenemos, pues, ese mazo que conocíamos ya de la Open Beta Que venía muy fuerte de la Closet Beta Basado con esas barreras para atravesar con Fiora y buscar la condición de victoria Al que se le ha incorporado la Meditación Profunda Que ya sabemos que se ha nerfeado Pero aún así sigue siendo una carta muy potente Y no podía faltar en un mazo en el que también buscamos la ventaja con hechizos Sobre todo siendo que también hemos añadido el propio Espíritu Indomable, ¿vale? Que nos va a funcionar muy bien tanto en Fiora como en Send Para dar esas barreras de forma permanente Como ya digo, ahora pasaremos a ver estadísticas más a fondo Terminar simplemente diciendo que Heimer B está bastante estable en el meta Se sigue viendo, era un mazo súper fuerte, pero 1.2 lo sigue siendo gente a día de hoy Y por supuesto, Karmalux, ¿vale? Así como mazos con Ezreal, que aunque se ven un poquito menos Se siguen jugando bastante, gente No los he incorporado aquí, porque si metemos la lista completa Esto no serían 6 mazos y se me va prácticamente a 20 mazos Y ahora, gente, vamos a ir con el Data, ¿vale? La chicha, lo más importante en este caso En lugar de utilizar la Meta Tier List Vamos a ir con las estadísticas en tiempo real Que nos ofrece Mobility Ya digo que esta herramienta nueva está muy guapa Ya la mostré también en el vídeo anterior Donde podemos ver exactamente lo que se está jugando en cada momento Cuánto se está jugando Así como todas las combinaciones de cartas Dentro de los tipos de mazos De cada región, con cada campeón Así que es muy completa, ¿vale? Si queréis entrar por vuestra cuenta Para ver cuál es el meta Cuáles son los mazos más jugados Recomiendo que vengáis mucho mejor a la pestaña de regiones Pestañas de decks, ¿vale? Si nos metemos en la pestaña de decks Y colocamos, por ejemplo, por Play Rate ¿Vale? Que es lo más jugado Hay que tener en cuenta Que al entrar en la pestaña de decks Mazos Nos filtra los tipos de mazo Que aunque sean el mismo Si solamente varía una carta Ya nos lo pondrían por separado Por lo tanto, nos está diciendo Que, por ejemplo, el más jugado Es con un 3,4% El Heimer B Pero esta versión de Heimer B ¿De acuerdo, gente? Si varía una o dos cartas Ya sería otra versión diferente Por lo que no la tendría dentro de este porcentaje Por lo cual, a mí me parece muchísimo más interesante Para ver lo que se está jugando en este momento Ir a la pestaña de regiones Donde vamos a ver Todas las combinaciones Entre regiones, ¿vale? Que conforman lo más jugado de ese momento Y dentro de ese Play Rate Podemos ver Con qué mazos Son los que suman este total de porcentaje de juego ¿De acuerdo? Aquí nos dice que las cartas populares Dentro de esta selección de regiones Pues están siendo Vladimir Sejuani, ¿no? Nos viene, pues, rápidamente A bote pronto la cabeza Lo que viene siendo El mazo Que he mostrado hace un momento, ¿no? Y muy parecido al que subía hace un par de días Con ese Vladimir Sejuani Pero podemos entrar directamente En esta combinación de regiones Y aquí abajo, gente Veríamos los mazos más jugados Pues, por ejemplo 17,3% Lo ocuparía esta primera opción Luego tenemos con un 4% Un Swain Sejuani Luego tenemos con 2,6% Otro Swain Sejuani Luego tenemos un Brown Vladimir Tenemos un Asse Sejuani, ¿vale? Por lo tanto, me parece Muy completa la opción De ver por regiones Porque tenemos todo en uno, gente Podemos ver primero Esa vista general, ¿vale? De lo más jugado Desde fuera Y luego podemos entrar dentro Para terminar de sacar Información, ¿no? Y tener una visión más completa Sí, este es el más jugado Pero aparte de este Se está jugando todo esto Con esta cantidad de porcentajes Y con esta cantidad De porcentajes de victorias Además, aquí tenemos Información muy útil, ¿vale? Para aquellos que os mole Crear los mazos desde cero Como, por ejemplo Las cartas más populares, ¿vale? El porcentaje que tenemos De incluir estas cartas En las diferentes versiones De estos mazos En este caso De Frejord con Noxus Así como los matchs Gente, ¿vale? Las mejores opciones De momento que están registradas Con mayor porcentaje de victorias Así como las peores Matchmaking, ¿vale? Aquellos mazos Que más nos pueden fastidiar Si estamos jugando Esta combinación Además, si volvemos Para atrás, gente Mencionar de nuevo Que esto es Después del parche 1.2 Y como ya digo Se ha actualizado Hace relativamente poco Llevamos 8 horas Por lo tanto Todavía van a ir subiendo Esta cantidad de partidas jugadas Que ahora mismo Están bastante bajitas En diferencia con la database Que teníamos anteriormente Deciros que también Podemos filtrar Entre todos los rangos O simplemente ver Los rangos maestro O el abanico de rangos Que a nosotros nos interese Pero bueno Como el vídeo trata De lo más jugado, gente Vamos a seleccionar Lo más jugado Colocamos Y vemos que en primer puesto Arriba de todo Estaría la combinación De regiones De aguas estancadas Con Islas de las sombras ¿Vale? Con un 13,2% Podemos meternos dentro Y vemos que esta combinación Sería la más jugada ¿Vale? Pues la que he mostrado Un poco en el vídeo ¿No? Esos monstruos marinos Con Maokai, 3, Nautilus Luego tenemos otra versión Debajo Que sí que lleva las mismas cartas Pues en lo que es el core del mazo Pero tendrá algunas diferencias Por eso nos lo pone En una selección aparte Y podríamos ir completando La información Viendo todas las combinaciones Que hay con estas regiones Vamos a volver atrás Un momentito, gente Porque tendríamos Como segunda opción La más jugada Que ya he comentado Es ese Juan y Vladimir Bueno, en este caso Freyjor Noxus ¿Vale? Pero lo que más está brillando Obviamente Es la nueva configuración Que tenemos De ese Juan y Vladimir Con el buffo Y a continuación, gente Tendríamos Honia con Piltover y Zaun Que efectivamente Podemos entrar aquí Un poquito a ver las tripas Pero se trata De ese Heimer B Que todavía está Dominando muchísimo Ezreal Karma También tiene buenos Porcentajes de juego Pero de momento Con las pocas partidas Que hay registradas Si os dais cuenta Tiene un porcentaje De victorias Bastante más bajo Por ejemplo Que el primero que tenemos De Heimer B Y si seguimos bajando puestos Tendríamos en el 6 El mazo de agro Que como ya digo Sigue teniendo un porcentaje De victorias Muy potente, gente Se sigue jugando bastante Si os dais cuenta A todos los que están aquí En los primeros puestos Pues se ha jugado Más de mil partidas con ellos En 8 horas Que lleva registrado Mobalytics Y si siguiésemos bajando En la lista Pues veríamos Muchos mazos conocidos Que se han venido jugando A lo largo de la Open Beta Pero que no serían Un tier ese Serían un tiera O incluso algún tier ese Que de momento Haya quedado en desuso No porque sea peor Sino porque ahora mismo Aquí arriba en la lista Porque me llama mucho La atención Tenemos en el puesto 5 La combinación de Demacia Con Jonia ¿Vale? Las cartas populares En este momento Son Fiora y Sen Podríamos decir Que es que se está jugando Muchísimo Pero hay que tener en cuenta ¿Vale? Que la combinación de Demacia Con Jonia También tenemos el Karma Lux ¿Vale? Que es culpable De que se esté jugando Mucho esa combinación De regiones Pero me parece muy interesante Gente, perdonad Pero he tenido que mover El radio de captura Un poquito para abajo Para que veáis también Todas las opciones Que se está jugando Bastante Sen Debido a ese Bufillo ¿No? Que ha recibido Se le ha mejorado Un poquito el ataque Y volvemos a ver Esas combinaciones De Fiora Sen E incluso aquí tenemos Un Sen con Queen Estos son los mazos Que más se están jugando En este momento De todas formas Desde aquí Os invito Y os animo A que vosotros mismos Pues os metáis En MobileTix.gg Y veáis pues Esta opción De los MetaStats ¿Vale? Que me parece Mucho más interesante Que la lista de tiers Ya que se va actualizando En tiempo real Y en cambio La lista gente Pues dependemos De que la vayan actualizando En la propia página Porque muchas veces Lo que aparece ahí Si que es cierto Que son cosas Que se están jugando Pero ya lo he dicho En otras ocasiones Como no contempla Otros muchos factores Y otras muchas fuentes Puede estar desfasado O no acertado al 100% En cambio Con esta nueva opción Me parece una herramienta Muchísimo más precisa Y que además Nos permite navegar En las diferentes opciones Que he estado mostrando Y aprender mucho más De los mazos Que nosotros queramos Por mi parte No me enrollo nada más gente Quería dejar un vídeo Bastante breve Compartir esto con vosotros Me hace muy feliz Que tengamos varias opciones De Freljord Que se estén jugando Bastante en el meta A ver si dura Porque habrá que actualizar Esta información En los próximos días Y a ver como evoluciona Han pegado de momento Muy fuerte Los cambios de la 1.2 Pero solo el paso De los días Pues nos dirá Si esto perdura O como ya ha sucedido En otras ocasiones Es una moda pasajera Y volvemos a un meta Más estable Y seguramente parecido A lo que teníamos Pre 1.2 Espero como siempre Que os haya gustado El vídeo gente Que haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Deciros también gente Que en este caso Me gustaría que me dejaseis En comentarios Que es lo que estáis jugando Cada uno de vosotros Pues para dentro De la gente del canal Vale De esta pequeña comunidad Que tenemos Hacer una especie de censo Y saber cuál es El meta actual Para la gente del canal Para esta pequeña parte De la comunidad hispana Que formamos Y creo que puede salir Algo bastante interesante De aquí Por lo demás Os invito a que me sigáis En mi Twitch Yugo con 3y Barra baja tv Y muy importante gente Porque después De bastante tiempo Sin internet en casa Y bastantes días Sin poder streamear Este domingo Tengo una cita con vosotros Os espero allí Que estaré streameando Estaremos probando Mazas de suscriptores Puede que haciendo expediciones Random Jugando clasificatorias De todo un poquito Pero diversión asegurada Y además deciros Que ahí tenéis Mi Twitter Arroba Yugoins Con 3y Donde si decidís Seguirme Pues estaré encantado Para seguir compartiendo Todas las publicaciones Que voy dejando por allí Dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima Y hasta la próxima